¡Hola, fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, señores, y estoy aquí de vuelta después de más de un mes sin grabar. La verdad es que tenía bastante... Yo creo que es la primera vez que tardo tanto en volver al canal, pero como les fui contando en Instagram, que si no me siguen, por aquí les voy a dejar mi Instagram, porque por allí digamos que cuando pasan cosas voy contando por aquí, digo, por allí, básicamente, primero tuve un ataque de alergia que me duró como un mes. Todavía tengo algo de alergia porque ajá, vamos a decir que no. Y no me dejaba, o sea, era una cosa que es que no podía grabar. Es que los párpados, señores, sobre todo en este, tenía el párpado con pequeñas costritas de las heridas que me hacía. La nariz estornuda, estornuda la nariz. Era una cosa que, Dios mío, los ojos súper rojos, irritados. Horroroso, horroroso, horroroso. Bueno, pues también situaciones bastante complicadas en la familia y, bueno, la semana pasada también tenía unos dolores de cabeza de apague, vámonos por el calor. Entonces, exacto. Entonces, señores, fue un cúmulo de cosas que me impedían estar aquí, sentarme, tener el tiempo, tener las ganas, porque también les voy a decir una cosa, con la alergia yo no tenía ganas de nada. Yo tenía ganas de que se me quitara la alergia o de arrancarme la nariz, textualmente, así, tal cual se los digo. Pero bueno, señores, ya todo eso pasó. Gracias a Dios todo está muy bien, estamos todos perfectos, está todo fabuloso. Y, señores, yo les voy a decir una cosa, aunque es verdad que durante mucho tiempo yo ni siquiera abrí las páginas de belleza, pues últimamente abrí una que otra y vi una que otra cosita, repuse una que otra cosita y hoy se los vengo a mostrar. Voy a empezar, si acuerdan, conforme vaya saliendo y lo primero que sale por aquí, señores, es esta, este es Hell Shower, que es de la marca de Yaya, ¿verdad? Que antes todos decíamos Siaja, pero no es Siaja, es Yaya. Este es de naranja, dice que, bueno, aquí dice manteca naranja, cremoso. Señores, este gel a mí me encanta, me encanta para verano, porque huele a naranja, pero una cosa fabulosa, como esa naranja súper natural, es un olor que te atrapa. Y a mí en verano me gustan los olores cítricos. Entonces yo esto ya lo estoy poniendo tanto en el lavamanos, ¿verdad? En el gel de lavarse las manitos, como en la ducha, porque me parece que es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Y me encanta. Este es ya mi segundo bote, porque ya yo tenía uno por allí. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo siguiente que sale por aquí, que esto fue una reposición, es este producto de L'Oreal, que de hecho lo van a ver en el próximo, se acabó lo que se daba. Este es el Pure, esto es de la serie Experts que tiene L'Oreal, que hay una amplia gama de productos y este en concreto me encantó, porque es un producto que te purifica, el cabello es un shampoo que de verdad te quita toda la suciedad, se lleva toda la grasa. Mi amor, te dejes ese cabello como virgencito para tú aplicarte un acondicionador, tu mascarilla, etc. Me encanta también, es verdad que yo lo probé y vi que era muy bueno, entonces se lo di a Luis. Luis, Luis tiene el cuero cabelludo bastante graso y este producto le está ayudando bastante, entonces por eso lo repuse, mírenlo allí. Es un producto que rinde muchísimo, cunde muchísimo, el producto es bastante denso, entonces digamos que con un poquito hace bastante espuma y abarca bastante bien todo lo que es el cabello. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo recomiendo y obviamente por eso es que lo he vuelto a comprar. Otra cosita, señorita, lo compré por comprarlo, porque yo realmente nunca había tenido unas de estas, unas orejitas de estas que uno se pone, verdad, para tanto hacerse su rutina facial como para lavarse el rostro o para maquillarse y yo luego dije, ay, porque siempre ando, ustedes saben, tratando de ponerme el gorrito para no mojarme el cabello o si me quiero poner alguna crema que no me gusta que se me vaya hacia el cabello y tal. Y dije, ay, pues mira, lo voy a comprar y aquí está. Unas orejitas de conejo, la zanahoria. La zanahoria no es que me encanta mucho allí, pero bueno, no está nada mal. Me gusta, es bastante suavecito y agradable. Bueno, seguimos por aquí. Otros productos que me recomendaron y que yo estaba como, bueno, los voy a probar, son estos lápices de Essence. Estos son los Long Lasting Eye Pencil. Yo tomé estas tres tonalidades, mírenla allí, ese marroncito, azul oscuro y azul claro. Le voy a hacer un swatch. No, es que yo necesito que ustedes, déjenme quitarlo. Yo necesito que ustedes vean la cremosidad. Ok, ya me hice el swatch del marrón, pero necesito que ustedes vean la cremosidad. Listo. Mira, ahí está el swatch del marrón. Tú lo ves, ¿verdad? A ver que la cámara no quiere enfocar otra cosa que no sea mi cara. Allí se puede ver. Mira. Del azul marino. No apreté, simplemente lo pasé por arriba. Y mira. A ver, ¿dónde me lo hago? Ahí. Ok, lo hice mal. Pero ahí está. La cremosidad del azul. Mira qué bonito. Me encanta. O sea, yo dije, wow, qué cremoso. Son súper, súper, súper cremosos. A ver si esto tiene tonalidad. No, dicen que estos labiales, o estos labiales, estos lápices prometen una durabilidad de 18 horas y que son waterproof. No sé. Los tengo que probar, pero como me lo recomendaron y tienen buena pinta, porque sinceramente tienen buena pinta esta pigmentación, los voy a probar. Lo siguiente que sale por aquí, señores, es esta paleta de Norvina. Esta, yo creo que de todo fue lo primero que compré. Esta es la última paleta que Norvina sacó. Esta es la tonalidad. El número 6. Yo tengo, bueno, ahí se pueden ver. Yo tengo 4. Me falta la azul porque yo empecé, digamos que a coleccionar estas paletas un día que dije, es que me encantan porque había probado la morada. Me la había mandado una bolsa y charme. Y dije, las voy a ir coleccionando poco a poco porque me parece que tiene muy buena pigmentación y tiene unos colores fabulosos. Y ustedes saben que yo he salido bastante de los marrones. Y dije, bueno, la quiero. ¿Cuándo voy a comprar la azul? Mi amor, la azul ya no aparece yo. No sé qué pasó con la azul. No sé qué pasó, ni sé dónde la venden. Porque por lo menos se fueron estas. Cuando vi que salió esta, dije, la quiero. Me encantó. Ok, ya se fue el plástico. Señores, miren. Miren, por favor, esas tonalidades. Obviamente todo esto está de moda. Todas estas tonalidades. Ustedes ven las tiendas de ropa, de accesorios, de zapatos, de bolsos. Todo esto está de moda. Y estos colores me parecen fabulosos. Me gusta la fórmula de estas paletas de Norvina. Me parece que están bastante bien. Esta en específico, como vieron, no la he probado. Está súper nueva. Pero esto promete. Y me encanta el espejo. Me parece súper fabuloso. Me encanta. Entonces, bueno, esa fue otra de las compritas que tuve. Otra de las cositas que agarré fue esto que es de Fresh. Esto es un mist que es hidratante y es de la línea Roast. Mírenlo allí. Este, bueno, pueden ver este producto es pequeño. Este tipo de productos a mí me gusta usarlos en pequeño para ver si me gustan, si no me gustan, probarlos y tal. Además de que duran muchísimo. Como les digo, esto es una bruma que es de hidratación inmediata. Y dicen que te va a ayudar a refrescar la piel, que también te va a ayudar a mejorar la apariencia de los poros. Y bueno, habrá que probarlo a ver qué tal nos va. No lo he abierto ni siquiera. Otro producto, señores, que cuando lo vi yo no sabía que existía. Yo dije, te necesito en my life, en mi vida. Este es de Evorian. Este es un súper serum. Este es de Yusa. Mírenlo allí. Yo tengo el... Y miren el packaging. Señores, el packaging me parece precioso. Es que me parece lindísimo. O sea, me encantaría que cuando se acabe, quitarle como todas las letras y quedarme con el packaging, porque es que me parece lindo. Ese amarillo me encanta. Yo tengo el tónico de esta línea y es súper, súper hidratante. Está mi vecino. Bueno, total. Déjame cerrar un poquito aquí. Está... Es súper hidratante. Y cuando yo vi este serum, yo dije, lo necesito en mi vida. Yo tengo que probar eso. Como yo no había probado eso jamás, ni sabía que existía. Entonces, esto promete mucha hidratación, que le va a aportar luz a tu rostro. Obviamente, que va a ayudar a retener el agua. Etc, etc, etc. Esto, mi amor, lo voy a probar y obviamente les diré qué tal me va con el asunto. Otro... Bueno, vamos a terminar con rostro, ¿verdad? Porque ya que tengo rostro... Otro producto que vi, por fin lo vi y dije, tú te vienes conmigo porque tenía... Voy a decir años. Sí, años buscándolo. Es el aniacidamida de Ordinary. Yo había probado el de... ¿Cómo se llama esta marca? Bueno, no me acuerdo. De otra marca que es bastante similar a la de Ordinary. Pero yo quería este. Quería este, probarlo. Eso, mi amor, eso no parecía. Esas mujeres siempre se lo llevaban todo y yo llegaba súper tarde a las tiendas hasta que por fin lo encontré. Y bueno, aquí tenemos la aniacidamida de Ordinary. Yo hice un video hablando de la aniacidamida, de los beneficios del mismo y se los voy a dejar por aquí arriba para que ustedes vayan, lo vean y se enteren, mi amor, de la situación. Otro producto, ya este es el último de cuidado facial, fue este de Kiehl's. Este es el famoso Midnight Recovery de Kiehl's, señores. Esto es un aceite que esto es perfecto. Por ejemplo, yo que tengo la piel seca, es perfecto para mí porque lo que va a hacer es ayudarte. O sea, tú te lo pones en las noches, ¿verdad? Después que te la ves, te hagas tu rutina y te pones esto en las noches. Esto te va a ayudar, mi amor, a mantener, por ejemplo, la humedad en la piel. Te va a ayudar con las líneas de expresión. Te va a ayudar con la luminosidad y con la vida de tu piel. También te ayuda a mejorar lo que es la textura en tu piel. Yo la verdad es que jamás había usado este producto y bueno, lo vi en Minitalle y dije pues lo voy a probar a ver qué tal. Todo el mundo habla maravillas de él y bueno, vamos a ver qué tal nos va con él. Entonces, ahora vamos a entrar en maquillaje y les voy a mostrar. Yo últimamente, no sé por qué, he estado probando lápices de cejas diferentes, ¿verdad? Al principio estaba totalmente enfocada en los de Yves Rocher, pero bueno, he ido probando y la verdad es que he ido viendo qué me gusta y qué no me gusta. Entonces, todo el mundo habla maravillas de Benefit. Benefit empezó o digamos que el fuerte Benefit han sido siempre las cejas y yo nunca he probado un lápiz de ceja de Benefit. Vi este en Minitalle y dije pues vamos a probarlo porque yo tuve una muy mala experiencia con el de Huda Beauty que me gusta el tono, me gusta cómo me deja la ceja, pero es muy duro y se rompe mi amor y trae muy poca cantidad. Pierdes tu dinero y adiós, look, que te apagaste. Entonces, vi este en Minitalle y dije pues te lo voy a probar. Este es el Precise My Brow Pencil. Mírenlo allí. Yo tomé la talla, creo que fue la más clarita, si no. Ah, el 2.5. Yo creo que acerté muy bien con la tonalidad. Pero bueno, ya les iré contando a ver qué tal me va a poner este producto porque vamos a ver, vamos a ver. Lo siguiente que sale por aquí, señores, un producto que desde que salió dije lo necesito, quiero probarlo. Es la máscara de pestañas de MAC. Esta es la MAC Stack, que mi amor, todo el mundo está hablando maravillas de ella. Todo el mundo dice que es una máscara que es fabulosa, que te deja unas pestañas, te apaga y vámonos. Y yo la quiero probar, yo la quiero probar. Así que por allí está. Vamos a ir, bueno, tengo, wow, tengo tres coloretes. Sin darme cuenta, tengo tres coloretes. En primer lugar, les voy a mostrar este que es de Huda Beauty, que es de la línea Glow Wish. Yo no había probado nada de estos coloretes. Sí tengo un bronzer y me gusta, pero esto no lo había probado. Tomé la tonalidad 02 Carrying Coral y bueno, aquí está. Déjenme soltar esta caja porque me tiene nerviosa. Y quiero que vean, a ver, entonces, a ver, así. Que siempre creo, siempre creo que es rosca y no. Bueno, allí está el color. Yo lo vi y cuando lo vi yo dije, me parece que eres muy pequeño, hijo. No sé, como que te veo chiquitito. Pero bueno, también les voy a decir una cosa. Uno, un colorete tampoco es que se lo acaba, o sea, yo creo que no conozco a nadie que haya acabado un colorete. Me gusta. Miren la tonalidad tan bonita que tiene allí. Ahora para el verano se ve fabulosa. Me parece chiquitito, sí. Pero bueno, no está nada mal tampoco. Lo siguiente, el siguiente también, señores, que agarré fue este, que este es de Sephora, de Sephora, de su línea. Este es de los Color Food Mate y yo tengo la tonalidad número 06, Fill Up. Y a ver cómo se abre. Cada vez, esto tiene un problema, cada vez que yo, las dos veces o tres veces que lo he abierto, lo que hago es sacarlo, mi amor. O sea, yo no abro el packaging. Esto es un peligro. Yo no abro el packaging como tal. El packaging, aquí es donde se pone el colorete, pero realmente cuando tú abres, abres es así. Pues yo siempre abro así. Yo no sé si es que el envase vino malo, si es que esto tiene un desperfecto, ¿ok? Pero esto es un peligro. Cada vez que lo abro, Dios mío, tengo que ir con cuidado porque, mi amor, un día esto se me puede caer. Bueno, allí está el colorete. Este colorete, señor, señores, es como la tonalidad perfecta. Mírenlo allí. Este es más coraloso y este es más rosadoso. A ver dónde me lo pongo. Me lo voy a poner aquí. Bueno, miren, bueno, ahí se puede ver perfectamente que este es más rosadoso que es el de Sephora y este es el más coraloso que es el de Huda Beauty. Me gusta y el acabado es mate, pero se ve un mate como naturalito. No se ve un mate como muy seco. Entonces, ese lo tengo por allí y vamos a ver. Ah, el último dice este Benefit. Por fin sacó mucho de sus labiales, de sus labiales, no sé, sus coloretes, de su bronzer y de sus iluminadores. Lo sacó en mini. Cosa que me parece bien, hija, porque es que, por favor, a veces necesitamos de esos productos en mini. Y yo agarré este colorete que es el Dandelion. Yo tengo el iluminador y quise agarrar el colorete. Mírenlo allí. No descarto hacerme con más porque la verdad es que siempre han habido productos allí que me gustaban, pero que así con el tamaño y con las cajitas y como que, ay no, demasiado paquete como en el medio. Y cuando vi esto dije, pues ahora sí. Miren qué bonito el Dandelion, señores. Miren qué sutil. Miren qué belleza. Esto es para cuando uno tiene algún maquillaje que es súper, súper potente, que tú dices, necesito algo sutil. Mírenlo allí. Es que me encanta. Es que me parece como tan delicadito. Como que dándole, miren, miren, miren. Como dándole, a comparación con los otros, como dándole protagonismo al resto del rostro. Me encanta. Me encanta. Porque obviamente si tenemos un look súper potente, las mejillas no las queremos dejar descubiertas, pero ponerle ese toquecito me parece genial. Vamos, vamos. Ya terminando. Me quedan tres productos y los voy a poner por aquí. En primer lugar, esto yo lo daba por perdido. Esto yo lo daba a mi mamá. Esto no lo van a traer. Esto se acabó. Esto no llegué a tiempo. El Rose Chic Duo de Natasha Denona. Esto fue el que ellos sacaron junto con la mini Viva, mi amor. Un día navegando online en la Sephora. En Sephora lo vi. Y yo, tú te vas para el carrito. Mírenlo allí. Yo no les voy a hablar de él porque es que, bueno, esto es un iluminador y un colorete porque todo el mundo lo tiene. La última que llegó a obtenerlo fui yo. Pero me gusta. Me gusta porque era un producto que yo quería y bueno, ya lo tengo. Siguiente, señores. Un producto que yo sinceramente se los digo jamás, 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 jamás en la vida pensé en comprarlo. Pero lo compré. Es este que es de Anastasia Beverly Hills. Este es el Brow Freeze. Es el gel que es para, digamos que darle styling a tus cejas para peinarte y cepillarte tus cejas. Pues mirenlo ahí, mi amor. Transparentoso es. Yo no es algo que decía que lo iba a comprar. Pero miren, un buen día lo encontré un precio de apaga y vámonos. Súper económico. Y dije, ay, pues vente para casa, mi amor. Porque tú y yo podemos hacer, podemos tener buena relación. Y ya, señores, para finalizar. De MAC, yo quería este pigmento. Este es el vainilla. Lo quería porque para mí es un producto que es bastante versátil. Que lo puedes usar tanto solo en el párpado como puedes aplicarlo sobre otras sombras. Y por eso tenía mucho tiempo. Y hay otro. Hay otro como coraloso que me gusta. Miren allí el vainilla. A mí me parece que esta cantidad es muchísima. De verdad que esto deberían venderlo como a la mitad. ¿Sabes? Como para la... Esto es como uso doméstico. Esto es como uso profesional. Sí, pero para uso doméstico. Como la mitad. Porque tú dices, esto, mi amor, ni que me pinte entera todos los días, se acaba. A ver si les puedo mostrar un poquito. Ok, miren allí. ¿Verdad? Y voy a hacerme un swatch aquí. Miren. Miren. Miren qué bonito. Eso uno se lo aplica en el párpado. Por ejemplo, yo en el párpado no tengo nada. A ver. Bueno, mis vecinos están hablando. Bueno, ahí no se ve casi porque ajá. Sí, mira, ahí se puede ver un poquito. Pero esto solo en el párpado queda fabuloso. Y sobre otra sombra también queda divino. Me encanta, me encanta, me encanta. Y por eso lo quería. Como les digo, hay uno que es coraloso que le tengo el ojo echado. Pero primero era este. Así que nada, señores. Estas son mis compras durante todo este tiempo. La verdad es que tampoco he comprado tantísimas cosas. Cuéntenme qué les pareció. Gracias, señores, a todos los que han llegado nuevos. Porque la verdad es que han llegado muchísima gente nueva al canal. Gracias a todos los que se han quedado. ¿Verdad? Que a pesar de que yo no he subido video, se han quedado. Gracias por su apoyo siempre. Bienvenidos sean. Si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna crítica constructiva, que te digan, mira, niños, que puedes mejorar tal cosa, tal cual. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Si tienen alguno de estos productos, si han usado alguno de estos productos, déjenme en los comentarios. Si tienen algún producto low cost similar, o sea, de estos, me lo dejan también en los comentarios. Yo les dije, manitas arriba si les gustó este video. Bueno, recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!